hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos con outlast parte 7 ahora continuamos con nuestro sufrimiento en el manicomio no tenemos lámpara pero si tenemos la cámara ok no sé si se acuerden que en el capítulo anterior acá escapamos del gordito de nuestro compa el gordo el gordo castrocito escapamos muchas veces de él y también estaban quemando el manicomio lo apagamos y te estamos viendo al padre martín que esa es nuestra misión acá como pueden ver busca el padre martín nuestra misión es es a buscar al padre martín pero no veo no veo nada y no tengo pila otra vez ya no tengo pila para que se puede entrar no hay una fuente como de sangre no hace ponerlo por acá suye una música un poquito tenebrosa nada raro de este juego creo que es por allá creo que es por allá pero acá hay mucha gente llenaron la fuente de sangre ya vieron y hasta hay huesitos y uno dos tres cuatro cinco un montón mucha mucha gente despedazada aquí hay una pila perfecto no creo que ya nada más para allá verdad no y no quiere investigar así que así que vámonos vamos por acá que acá nos pusieron estas como como se llaman tarimas nos las pusieron de de por favor sube espérame le voy a bajar un poquito el volumen a acá un vídeo que estaba viendo bueno es más lo voy a quitar que no lo va a ver vamos por acá y vamos por acá tremendo vacero va a tremendo tormentón acá que hay no sé hay una silla está como que destruido ahí no viste el world rider no empiezas a comprenderlo pero todavía no incluso habrá tuvo que bajar la mirada del suelo pero pronto muy pronto por aquí la revelación está cerca sí pues ya vimos al world rider pero pues no es algo como que con las placas superiores para alcanzar al padre martín pues si vimos al world rider pero no estamos así como de como que muy contentos de de no manches vi al world rider todo bien chido me asustó la calaca esa pedorra porque tenemos de festejar que hubo eso no puedo pasar para que que había acá no se raro verdad que es por aquí no se ve nada no y pasar por acá no siempre tiene pinta de que es malo no me acuerdo eh por aquí vamos a agacharnos uy se oye gente se oye gente eso que es ahora tenemos una nota vamos a leerla como ya mis notas el sonido de la máquina es como el sonido de mi cabeza cuando apareció el world rider parpado y vivo estática y algo más algo aceitoso y oscuro desciende por detrás de mis párpados me observa con órganos que no logro concebir pero el sueño también procede de la máquina del interior de los muros conozco conozco ese sonido mmm que miedo el world rider world rider hasta es en hasta chido su nombre ¿no? o te llamabas world rider ah perro guardamos acá y cuando guardamos eso no siempre es bueno porque significa que podemos morir a ver que hay por acá pilas por acá no hay pilas señor mmm no mmm vámonos por acá a ver por aquí hay alguien por acá no ¿qué? 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 ¿qué pasó? no sé qué pasó y no tengo pila oye oye ábreme ábreme soy buena gente y ábreme uy pero hay muchos caminos ¿no? ¿para dónde tengo que ir? ¿para arriba? ¿para abajo? mmm ahora voy para arriba a ver si hay algo sí ahí está la cruz roja bueno el camino con sangre pero vamos a ver si no hay nada por acá espero no me espero no morirme a ver el baño ¿no hay pilas? nada más vine a gastar pila ¿verdad? creo que sí ¿pilas? no voy a recargar porque si no me ha quedado a la oscura así me voy a espantar ahorita justo me acaba de espantar mi perro se sacudió y me espantó mmm bueno pues no no creo que no hubo nada malo vámonos así corriendo es por oye pero igual aquí hay un camino hacia abajo ¿verdad? ¿es hacia abajo o hacia arriba? vamos hacia arriba suena más seguro que es hacia arriba y me da más confianza ir hacia arriba además el padre martín estaba arriba así que vamos hacia arriba que saltamos oh mi cámara se cayó ¿no? a ver acá ¿ah sí puedo pasar? muy bien acá está el elevador que nosotros mismos lo descompusimos por por el porque aplastamos al doctor esto por neces... ah ok necesito llave ¿no? porque nosotros aplastamos al doctor loco ya casi estás puedes cruzar por los pisos superiores ¿dónde estás? ah ahí está los pisos superiores pues mejor ábreme pinche vato calabaza nos debería de abrir va así de ay ¿sabes qué hijo? vente apapacho mmm mmm ay ya me acuerdo de esta parte creo que acá tenemos como siempre recorrer necesitamos fusibles ¿ya vieron? acá necesitamos tres fusibles porque acá está el guardia te echo bola acá necesitamos tres fusibles que yo me acuerde ¿no hay pilas? ya no tengo pila vamos a tratarnos de acordar de que el camino es por aquí porque si no luego se nos olvida nuestra ruta de evacuación ni perdemos también por eso a ver hay un señor ok reza por la revelación vamos a abrir uy adiós ¿viene? no no sé ¿me sigue? ¿quién es bueno y quién es malo? ah este es malo creo que ya vi que es malo sí pues ya me dio un palazo vamos a poner esto corre 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 no puede pasar no puede pasar ¿así puede pasar? creo que sí ¿lo rompió? no no lo puede romper ok ¿qué es esto? ¿una pila? uy gracias ya no tengo ¿eh? ¿y acá qué? ¿hay un fusible? ah sí aquí hay un fusible ok invita al wallrider acá le hicieron un ¿cómo se llama? una ofrenda jeje qué amables pusimos este pero vamos a tener que salir salimos pero hoy casi casi macheteó la puerta ¿ya vieron? estuvo a punto de romperla a ver no tengo pila la voy a tratar de no se ve ¿verdad? la vamos a recargar de una vez porque si no vamos a salir corriendo y nos vamos a acabar la pila digo y vamos a ver vamos por pero acá nos puede hay un fusible por acá oh una pila uy qué bueno o sea que estuvo mejor ahí está ese tipo uy nos vio no ¿verdad? no sé si vean pero vamos a esperarnos acá tantito porque sigue corriendo el vato uy uy pero no sé qué hora salir uy ahí viene no me vio me vio me vio me vio oh desgraciado párate corre corre eh puse uno puse uno ah ese es otro camino es otro camino ¿qué onda? ¿qué onda? hay más caminos perdón me vio no no me vio no me vio no me vio se va se va se va se va se va ahí anda ¿qué hace? ¿qué fue? vamos a vamos a cerrarle y a poner este eso ¿no? saque ese perro bueno que ahorita o sea esto lo tapamos pero de todos modos este ahorita lo tenemos que empujar pero así como que para estar un poquito tranquilos ¿no? acá tenemos otro fusible y acá hay un vato pues crucificado pero con una cruz invertida y ya sabemos que es eso eso es malo eso es muy malo muy 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 malo eso no es bueno nada bueno no hay pilas no alguna pilita que les sobren la verdad bueno vámonos nos falta un fusible nos falta no bueno uno yo digo porque hay cuatro huecos ¿verdad? no sé si solo sean no sé si solo sean hijo de tu nos pegó estaba campeando ahí para correr desde por acá ¿verdad? sí 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 corre 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 vamos a escondernos lo malo es que acá estoy pero todos modos tengo que ir hacia el otro lado vamos a salir vamos a correr no nos vio creo tú nos haces daño espero que no acá mató a uno de sus amigos este güey sí viene por nosotros ¿verdad? sí viene pero lo bueno que no corre vámonos que nos siguen dos locos acá ya nos vio este corre 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 no me atoré me atoré me atoré otra vez no tengo pila no tengo pila no tengo pila no me atoré no me atoré Me quedé sin fila y me atoré No supe, no supe para dónde ir Es que me puso nervioso O sea, no corré, pero sí me puso nervioso Uy, no tenemos ningún fusible ¿No había cuatro? No, perdimos todos los fusibles Qué mala onda Pensé que se guardaban conforme los íbamos poniendo A ver acá qué hay A ver, vamos primero por este Este está fácil, ¿no? O sea, acá encontramos al tipo Una pila Corre Vámonos No sé si el vato de la palanca salga hasta allá Pero bueno, tenemos una Un fusible Vamos a ponerlo Lo ponemos Y acá había otro Vamos por acá Vamos a aprovechar ahí Mis perros están saltando y me están espantando también Juegando en mi contra A ver, acá estaba Este señor Aquí no había pilas, ¿verdad? No hay pilas, pero sí fusible Ok, vámonos, vámonos Solo que saliera de acá, pero sería ¿De dónde salió, de dónde salió? No, otra vez ¿Cómo me encontró? No me espanté, pero sí me enojé Iba a decir lo que él me dijo Le iba a regresar A ver Es que, por ejemplo El Ese fusible está fácil Este ya lo sabemos Ah, no No es por acá El fusible este que está aquí En teoría está fácil Porque nada más abrimos Acá nos Nos espantan Agarramos fusible Agarra el fusible Agarramos pila Y nos alejamos de este señor Vamos a encerrarlo, es más Adiós Y ahora lo que no sé Es si vamos directo de una vez por esa Creo que puedo agarrar esta Y irme Pero ¿Dónde está el vato? Ahí viene, ahí viene Vamos a ver que se vaya mejor No, pero se regresa por allá No quiero que vayas por allá Corre, ¿por qué no corres? Bueno, mejor vámonos por la que sabemos Por la de hasta acá Y aunque demos más vuelta Vamos a dar un poquito más de vuelta Pero pues Creo que es lo mejor, ¿no? Yo digo No sé A ver Esto está abierto Vamos a cerrar No, pero es que si cerramos De todos modos tenemos que Que venir Bueno, que salir de aquí No podemos quedarnos acá Para el atolvo de la lavadora Ahora vamos a ponernos aquí Oh, una pila Vamos a escondernos Vamos a hacerlo con calma Vamos a hacerlo con calma Todo con calma Uy Si lo hacemos con calma Nos va a salir bien Si lo hacemos nerviosos Eh Pues nos va a salir mal A ver Vamos a esperar Vamos a esperar a ver si viene Mmm ¿Viene o no viene? Eh Está girando Vamos a grabarlo Está girando el vato Pobrecito 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 No te burles Perdón A ver Vamos a ver Uy No, no, no Ahí viene Métete Uy Me espantó a la hija de su madre Me espantó el desgraciado Vamos a recargar Vamos a recargar de una vez ¿Se fue? ¿A dónde está? Se fue, ¿verdad? Se fue Y sale corriendo Oh ¿Pero cómo le vamos a hacer Para llegar hasta donde estaba? Eso es lo difícil Bueno, vamos a ir Vamos a ver si podemos ¿Se fue? Creo que sí Vamos a ir despacio Despacio, despacio Si en serio voltea por acá Pues es una mancha Sería Algo súper injusto, ¿no? Pues no tengo escapatoria Tendría fuerzas que darme Un Un palazo ese, güey A ver Vamos a meter fusibles Y no guarda No, acá está Oh, desgraciado Corre, 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 corre No vio, no vio, no vio Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, no Vete, vete Vete, vete, no Por acá, por acá, por acá Corre, corre, corre 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 Está lejos Se supone que está lejos Agarra la pila Y corre, corre Sigue corriendo Sigue corriendo Por acá hay una pila Una pila, una pila, una pila Sí, una pila Voy a recargar Agarramos la pila Y agarra el fusible Agárralo Agárralo No, no, por acá no era Escúlmate acá Escúlmate acá Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos a A ahorrar tantita batería Ojalá y pase que se vaya para allá Si se va para allá ya le hicimos Y podemos agarrar la llave y volar Volar, volar Pero no viene Se quedó lejos, ¿verdad? Se quedó bastante lejos Oh, corre bicho Vete Es que por ejemplo Si me asomo Pues una cosa probable es que esté ahí Y si me agarra Pues ahí sí Vamos a perder los tres enchufes Sería más triste eso Porque por ejemplo Puedo correr Pero pues Está un poco arriesgado ¿Lo oigo? ¿Hola? Es que no viene No quiere venir ¿Qué hago? Sinceramente no lo escucho Como les dije Tengo el volumen Un poco Bueno, creo que cuando respiras Si es que ahí vienen ¿No? Ahí va, ahí va Se va, se va, se va Corre, corre, corre Sal, sal, sal Corre, corre, corre Este turno Corre, corre, corre Corre, corre Esperar fue la clave Esperar fue la clave Corre, corre, corre Corre, corre Vamos a agarrar Cierra Vamos a agarrar esto Vamos a activar esto Corre Corre No, se cayó ¿A dónde voy? ¿Dónde está? ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? ¿A dónde voy? Ah, es acá abajo Voy para abajo Ah, creo que sí ¿Alguien corrió? Fui yo Fui yo ¿Fui yo el que corrió? Hola ¿Fui yo? Amigos No ¿Por qué azotas? ¿Qué te sientes? Está aquí, ¿no? ¿Está aquí la llave? Sí 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 Ok Uy Gracias ¿Aca qué había? ¿Pilas? ¿Aca no había pilas? No, ¿verdad? Vámonos Vámonos, 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 vámonos No, salió de la reja No, 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 no ¡Suelto! Él no salta, él no salta, él no salta Uy Ah, corre, 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 corre Sal de aquí Sal de aquí Abre Cierro Amigos, voy a dejar este capítulo hasta aquí La verdad que lo sufrí bastante Ahora sí, me puse nervioso Bueno, me puso Me puso nervioso el saber de que perdíamos los tres fusibles Y que dos veces, este, agarramos dos y nos pegaba Pero bueno Ya logramos pasar y ya estamos acá Seguros Eso creo yo Pero bueno No olviden, si les ha gustado el capítulo No olviden suscribirse, darle like y comentar qué les ha parecido Esta parte, un poquito estresante, ¿verdad? Ya, voy a descansar un rato Y ahora sí, sin nada más que decir Nos vemos en el episodio número 8 de Outlast Hasta luego